Buenas noches Buenas noches Cuidate Ostia me olvido mi vaso de agua Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches No quiero ir a puta mierda Que haces hermano No te habéis pensado que sabía hoy Pero vale Pedés de mañaneo Ya te echaste tu pitito de mañaneo Joder Seguimos en casa del pana George Bison Iba a decir que iba a ser comunidad autónoma Un vídeo, mis cojones, vamos a quedarnos aquí Toda la life ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues... Ir a bregar por ahí Pero a ver, tú no entiendes que yo no sé Qué hay por aquí, ¿qué hacemos? Pues tío, bregar con la... Vale, perfecto, exactamente Vamos a estar en un sitio que dijo antes de fumar porros Que al parecer es un centro comercial Que va a Toquín Kinasti, el más grande de toda Asturias Dice que no es un osito Es un osito Vamos a ir a Parque Principado Estaremos por ahí haciendo una quedadita ilegal Para cumplir ya el primer propósito de la lista Y con cada persona que se vaya uniendo Quiero que añada un propósito Para este tour bien bellaco Añada un propósito que tenga que cumplir a lo largo de este tour Yo tengo ir a unas canteras Hacer quedadita ilegal Ir a un gimnasio de judo Cajales tiene follar cuatro pagas No sé, liarme conmigo Pues tío, tenéis que pisar las ollas de San Vicente ¿Crees que entendí algo? ¿Pisar las ollas de San Vicente? No sé si es un Vicente Pues pisar las... Vicente Pero para eso, por mucho que estemos de vacacioneo Claro, vacaciones, porque como soy youtuber no trabajo Vamos a tomar mis buenos myproteins Que ya me traigo aquí preparados Mirá, 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 mirá Mis myproteins Si, si Pastillero bacano Pin, 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 pin Con todas mis pirulinski boys Y la creatina acicalao moments Decrito verde Picolinato de cromo Y ácido alfalipoico Y multivitamínico Porque sé que en este tour voy a comer menos fruta ¿Qué coños? ¿Qué? Vale Tú lo has hecho Vamos al siguiente sitio Fumo, bitches ¡Ay, pero si no! ¡Hostia! Soy guarro ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero antes, una pequeña paradigma En la siglería de un suscriptor Que es de los más reales que tenemos Cuando me habló le dije No sé quién es tu hermano Pero cuando me dijo Bro, soy el Gomas Y yo ¡El Gominchas! Ese tío es con el que gané Mi primera partida de Fortnite Hoy vamos a ir ¿Qué, tío? ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde? A la puta siglería del Lugo de Llanera, tío Hemos pensado ir a todos los lados Que vosotros no os invitéis Pero tened en cuenta Que diremos que este es nuestro cámara ¿Estás listo para hacerte unos planetos? Estoy ready para hacerte unos planetos Y unas nenas, tío Ahora nos vemos ¿Cómo dices tu familia en TikTok? Hermano, comiendo mucha fruta Y estando tres años en Teleco Eso fue lo que me hizo Ser TikToker El pana el Gomera Me va a enseñar Echar unos sidrones perdidos eternos Primer paso Me ñeque por el culo De la botella Oh, mi amor Ya iba Y los demás se las ocetan El dedo me ñeque es para bastir Vale Aquí estoy basculando ahora mismo, eh Mira, mira Ueh, sí Mi Omar Montes en el espacio Tendría que llevar un corcho Lo meto Pero lo vas a sacar a la mano Ah, vale Pues no lo meto Lo coges con esa mano Y lo pones así Tuvo story con jueguito Vaso con los dedos que te quedan libres Yeah Vaso aquí Y el brazo arriba Arriba a fuego Vale, vale Yo quiero que Aunque lo haga fatal Vosotros como que seáis dos, ¿vale? Me efectivo menos Tranquilo, sin presión Sí, relajado, ¿no? Yo estoy viendo Revolta en Netflix Bueno, vale Vino al vaso Yo estoy mirando vaso No nos vamos a practicar Vamos a ver Tío, explica No, no Explica a cámara ¿Por qué te caigo mal? Porque no te caes mal Tío, ahora delante de cámara No lo viste Mira, mira Estamos en casa En el video estúpido ¿Qué tal me está cagando? ¿Qué tal esto? ¿Qué veías tú? ¿Qué winky winky? ¿Qué tal? Mojadita como yo Bueno, hemos venido a un acuario Ya tendréis el video dedicado En el canal De Jorge Bisán Hay la hostia de peces raros Pero no hay putos pingos, tío Más de lección de mi vida Yo lo único que quiero es tocar un pingü ¿Nunca has tocado un pingü, tío? No sé Es algo normal tocar un pingü A lo largo de tu vida Claro No sé Bueno, una vez a la semana Nunca toqué un pingü Y sería mi puto sueño ¿Qué entiendes tú? ¿Qué dices? Pero sí Chicos Amigo, yo tengo más de 200 años Esto es un tiburón Y esto es un Hemos venido aquí a un acuario Y hemos visto todos estos peces Que relajaos, ¿no? Pues resulta que son pirañas ¿Os imagináis? Juan, mira que hay peces feos y raros Es que no lo entiendo, tío O sea Hay de todo Aquí tenemos otros también que tienen Mira, parece que tiene una pinga en la cara Joder, souvenir 9 y pingus, tío O sea, tenemos aquí un pulpo reversible No reversible Hay pingüinos, tío ¿Pero tienes esto, tío? Ah, es cierto Pena que no había pingus Me quedé con ganas de adoptar un pingü Hostia, que están aquí fuera ¡Qué guay! Tío, mira, mira qué gracioso Pobre, ven aquí ¡Pingú! ¡Pingú! ¡Vete a reír! ¡Sari tiene un culo bien grande! ¡Es demasiado grande! Bueno, chicos Ya acabo de subir una story con fueguito pa' ti Le dije a todo el mundo que estaríamos sobre las 7 Son las 8 y media Sois inteligentes los que no habéis venido todavía O sea, enhorabuena porque nos conocéis, sois reales Mensajes directos Tío ¿Dónde estás? Voy para allí Hace una hora Mi ídolo en Asturias Yo castigado Bro, bro, bro ¿Qué pasa? Bro ¿Qué pasa? Lo que viene por ahí Hostia ¿Pero por qué? Porque tú eres famoso ¿Yo soy famoso? Sí No, no Yo quiero una foto con ti Ah, vale, vale, vale Ponte a ver Yo soy la abuela, ¿eh? A ver, brothers, llegasteis Tiene que raro no ver un chat al lado, ¿no? ¿El qué? Brothers, perdonad por llegar tarde Es de las 6 y media, tío ¿Seis y media? Yo llevo desde las 7 y media He cambiado la puta voz, hermano Viva España Oye, seguidme en Instagram, porfa Arroba Él se cree que no estoy pixelando todo Ahora me... Espérate, no, esto es con... Yo hago... Hostia ¿Qué? Casi Ah, vale, ah, vale ¿Le podéis hacer un vídeo a mi madre, porfa? Que no creía que os íbamos a encontrar ¿Eh? Dice, no los vais a ver Dile algo Mamá, te lo dije Te dice que los íbamos a encontrar Y no confiabas en mí Pero, bro, ponte más en plan Es un tío chungo Yo que... De hecho, me acabo de hacer el... El corte... Ya está Es malo Eres chungo, eres chungo Y con Jorge Bisán no quieres una Yo también quiero... Yo quiero una conmigo El jajales Iiii Para la Jenny BM Rollo, ¿a ti qué te pasó? Caminando, sin más Que iréis, se me salió Y ahora mismo llevo una puta hora esperando Y estos chavales ahí Esperándoos también Y se me ha apagado el móvil Le dije que me quedamos de batido Hermano, me estuve hablando Le hable, le hable ¿Cuál es? ¿Cómo es tu insta? El tuyo si lo pongo Barra baja punto Diego Barra baja MNDZ Punto barra baja Vale, Diego Vosotras no queréis una foto con jajales ¿No? No, no, no No Poneos con Jorge Bisán Todos con Jorge Bisán Joder, potón Yeah Chicos, es que quiero hacer como que soy guay Luego os doy los 5 euros a cada uno ¿Me lo das? Como que os voy a enfocar Y vosotros vais a decir una cosa muy mía Que es full panas Aunque no sepáis que cojones es A ti te doy 10 A ti te doy 10 ¿Vale? Full panas Y como que lo estáis pasando súper bien ¿Vale? Es importante Os ponéis ahí en plan piña ¿Así? Full panas Eso o Omar Montes Lo que tú te decís A la de 3 es full panas Si os ponéis Vale 1, 2, 3 Full panas Gracias Nada, hombre Brother, ¿desde cuándo llevas aquí? Desde las 6 y media aquí esperando Yo te pido perdón Lo siento mucho Está todo bien Perdón a ella ¿Dónde? Entra dentro de hora y cuarto Trabajar en el hospital Así que tenemos que tirar Cagando si es de aquí Y nada, tío Lo mismo digo Perdón Como que estoy hablando con ellos Y aparecéis ¿Vale? Ey, tío Bro Hola, amor Bueno ¿Qué tal? ¿Para mí? Para ti, tío Qué puta madre No, hostia Ya están porque son guapos Y los de 0 Se tienen ese, tío Muchas gracias No quiero provocar aquí O sea, lo de quedadita ilegal Está siendo demasiado ilegal Así Hermano ¿Y el regalo de cajales? Ya no jodió eso, 4 euros Una, dos, tres Pero nadie está haciendo nada El único real es este Que está frotando las manos Te doy una donación Porque sí Porque Me apetece 50 céntimos Él me da 50 céntimos Pero yo Me suscribo Un negocio Un negocio Estoy contentísimo Fotonegocio Has acabado ganando Son dos Como lo llevan Fue en muletas A cogerlo Y corriendo Y corriendo ¿Cómo? A tu lado A tu lado está temblando Esto es para Mike Para Mike Otra, otra, otra Menuda mierda Un tercio No, no, dale Tú ahora El camino es real ahora Una, dos, tres Una, dos, tres No sé pegarlo Solo sé hacer judo Perdí todos, tío La revanta Bueno hermanos Hemos estado aquí Una orina Bellaqueando Y estamos Ilusionadísimos O sea De verdad Que nos hace más ilusión A nosotros Que a vosotros Haber hecho esto Estamos vacunados Pasamos el COVID Hace nada Hay que prevenir Obviamente No sigáis los consejos De unos Influ Mierder Joder me moló la hostia Gracias por organizar Esta quedada Tío De verdad Si vosotros tío Voy a llamar a la poli Ahora Ahora mismo Vamos a ir a darle Una sorpresa Al moderador Que más dinero Se ha gastado en mí Nunca Mi top donador del canal Así que espero que podáis Seguirnos en este pedazo De tour Vamos a ir a todos lados Queremos conoceros Absolutamente a todos Se vienen cositas Sí Porque estamos en el Peep on it Sucronización Subtitulado 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 Gracias por ver el video.